Con el mismo objetivo que miles de migrantes, Delmer Joel Ramírez salió de este pueblo hace 20 años. La necesidad de sacar a mi familia adelante, eso es lo principal que me llevó a ir a Estados Unidos. En Estados Unidos conoció a su esposa y formó una familia. Trabajó 17 años en la construcción, pero su vida cambió el 11 de octubre cuando este hotel en Nueva Orleans, en el que trabajaba, se vino abajo. Y eso, en laxo de segundos, solo volteé a ver hacia atrás y lo único que recuerdo fue gritarle a los compañeros, corramos que morimos en este lugar. Delmer fue uno de los sobrevivientes del colapso del hotel y aunque no quiso referirse al tema, lo deportaron a Honduras pese a ser un testigo clave en el derrumbe del edificio. Pero a esta tragedia en su vida le acontece otra terrible noticia. Dos meses antes del accidente tengo una noticia de que recibo, que soy diagnosticado con un cáncer en mi ojo. De regreso en su natal lloro, a este hombre de 38 años le esperaba otro amargo trago. No terminé mi comida cuando yo le dije, le insistí, madre, ¿qué me ocultas? Y entonces me dice, tu papá está muerto. Porque después de dos semanas morir su papá no es cosa fácil. No lo supero. Y yo espero de que Dios ponga su mano, porque lo que han hecho conmigo es injusto. Delmer hoy abraza con felicidad a sus seres queridos en su pueblo, pero la separación de su esposa y de sus hijos lo agobia. Yo lo único que le pediría como persona cristiana es que fueran más conscientes, que tuvieran más consideración, porque a veces se hacen cosas inhumanas que yo no me considero que soy una persona, un criminal o un peligro para Estados Unidos. Aunque no brindó detalles del merdijo que continúa en contacto con sus abogados en Estados Unidos para definir qué hacer e intentar estar de nuevo junto a su esposa e hijos. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.